Gracias a los trabajos de investigación realizados por la Unidad para la Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía del Estado, se logró la vinculación a proceso de Estela Margarita N., detenida en el municipio de Puerto Vallarta. Los hechos que se le señalan a la mujer ocurrieron en el 2019 y posteriormente la afectada presentó un escrito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivó en su denuncia ante la Fiscalía del Estado. En actuaciones quedó asentado que la víctima, originaria de Guerrero, llegó a trabajar como recamarera de un hotel en el centro turístico del cual la imputada era dueña. Sin embargo, al poco tiempo Estela Margarita N. la obligó a sostener relaciones sexuales con los huéspedes a cambio de dinero. Una vez que la víctima denunció, se iniciaron con las indagatorias minuciosas que requirió el caso y mediante las cuales el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba, así como testimoniales que evidenciaban la posible comisión del delito de trata por parte de Estela Margarita N., por lo que se solicitó un mandato judicial en su contra. La mujer permaneció prófuga de la justicia, pero recientemente fue ubicada y se le cumplimentó la orden de aprehensión, por lo que fue puesta a disposición del juez de control y oralidad del Distrito 8 en Puerto Vallarta, quien después de analizar lo presentado por el Ministerio Público, determinó su vinculación a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual de una persona a través de la prostitución ajena. Además, como medida cautelar, deberá permanecer un año en prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso con la sociedad de llevar ante la justicia a los presuntos responsables de delitos. Con información de Guadalupe Arce, CPS Noticias.